Su pueblo Exaltemos al Rey con todo nuestro corazón Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor Alabemos a nuestro Dios Apláudele fuerte al Rey Cuantos vienen alegres en esta mañana Son diez de los que tienes a un lado Y dile que bueno que estás aquí Vamos a alabar a nuestro Dios Ven Alabamos a ti Señor Canten con gozo al Salvador Regocíjense en su salvación Ablanse o puertas y todos cantar ¿A quién fue? ¿Quién es y quién verá? Vamos a lanzar Vamos a decirlo una vez más Canten con gozo al Salvador Regocíjense en su salvación Ablanse o puertas y todos cantar ¿A quién fue? ¿A quién fue? ¿Quién es y quién verá? ¿A quién fue? ¿Quién es y quién verá? Vamos a decirle Ve cantar con nosotros Ve con gozo sobre mí Ve si he venido aquí Ven, danza entre nosotros Ven, da tu gloria a ti Ven, danza entre nosotros Ven, canta con nosotros Ven, con gozo sobre mí Ven, danza entre nosotros Ven, dan tu gloria a ti Amamos por ti Señor Ven, danza entre nosotros Ven, danza entre nosotros Ageles canta al gran yo soy Y tu alabaza Nacé en la tierra como el sol Ageles canta al gran yo soy Ageles canta al gran yo soy Y tu alabaza entre nosotros Y tu alabaza, nacé en la tierra como el sol Ven, ven, danza entre nosotros Ven, danza entre nosotros Ven, danza entre nosotros Ven, 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 danza entre nosotros Ven, ven, danza entre nosotros Trae tu gloria a ti Darle un fuerte grito de júbido al rey Queremos darte toda gloria a ti Señor Cuán hermoso eres Jesús Son tus manos, es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Con tu cruz, la que me salvó Y me rescató Tu momento a ti nos dio libertad Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Jesús Con tu cruz, la que me salvó Y me rescató Y me rescató Te doy gloria, gloria Te doy 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 gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Ven, 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 toma tu lugar, ven, toma tu lugar, cantando Ven, 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 toma tu lugar, cantando Te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, a ti Jesús Te cantamos aquí Señor Tú eres signo de toda la gloria ¿Cuántos quieren seguir danzando a nuestro Dios? Solo aquí Señor sea toda la gloria en esta mañana Tu amor me enseña a danzar A celebrar mi corazón con danza Tu amor me enseña a gritar, a levantar Con gritos damos la fe Es el desbordar de un libre corazón Y hoy debemos Dios Callar es imposible Es el desbordar de un libre corazón Y hoy debemos Dios Callar es imposible Se debo la generación que va a ser Que danza por tu gran amor Gran amor Si debo la generación que grita Que grita por tu grande gloria a Dios Grande gloria a Dios El amor me enseña a danzar A celebrar mi corazón con danza Que dañemos la gloria a Dios Tu amor me enseña a gritar, a levantar Tu amor me enseña a gritar, a levantar Tu nombre oh Dios Señoritos Le damos la gloria Tu amor me enseña a gritar, a levantar 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 Es imposible seré una generación que alza, que alza por tu gran amor, tu gran amor, tu gran amor, tu gran amor, seré una generación que grita con tu grande gloria a Dios, con tu grande gloria a Dios. Es el desbordar de un libre corazón Y hoy te vemos Dios, cambiar es imposible, es el desbordar de un libre corazón. Y hoy te vemos Dios, cambiar es imposible, seremos la generación que alza, que alza por tu gran amor, tu gran amor, Seremos la generación que grita, que grita por tu gran gloria a Dios, por tu gran gloria a Dios. Más glorioso de lo que mis ojos ven. 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 Grille tu justicia y tu alabaza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré, en el río danzaré, al revés danzaré, mi corazón derramado ante ti. Porque no te puedo ver, tu peparecerá, y adoraré tu nombre. Danzaré, en el río danzaré, al revés danzaré, mi corazón derramado ante ti. Porque no te puedo ver, tu permanecerá, y adoraré tu nombre, tu caridad. Oh, que vamos a ti Señor, el hino de la gloria. Oh, Señor. Dale fuerte aplauso a Jesús. Te damos gracias Señor Jesús y te adoramos en esta mañana. Y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Aleluya. Te adoramos Señor Jesús. Te amamos, y amamos tu presencia. Gracias Señor Jesús, te damos. Gracias Señor Jesús. Amén. Quiero que saludes a dos, tres personas que no conozcas y que le digas bienvenido o bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Qué gusto que estés en esta mañana, en este lugar. Bienvenido. Y si ya lo hiciste, puedes tomar tu lugar. ¿Cuántos están contentos en esta mañana estar aquí? Bienvenido. Bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Habrá alguien que nos visite por primera, segunda o tercera ocasión que pudiera levantar su mano para conocerle. Habrá alguien que nos visite por acá. Bienvenido. Dios le bendiga. Y por acá Emir también. Bienvenido Emir. Damos un fuerte aplauso. Bienvenida a las personas que nos visitan. Qué bueno que estás aquí. Bienvenido. Bienvenida. Dios tiene algo especial para ti en esta mañana. Muy bien. Quiero que veas algo en pantalla, por favor. Al llegar a este lugar, si has dispuesto en tu corazón dar tu diezmo u ofrenda, te recomendamos hacerlo de la siguiente manera. Uno. Toma un sobre y llénalo con los datos correspondientes. Te recomendamos que la cantidad que has dispuesto en tu corazón dar sea exacta. Esto con el fin de ahorrar tiempo, evitar confusiones y que tu sobre no sea abierto al darte cambio. Dos. Depósitalo en uno de los contenedores que te harán llegar nuestros servidores. Nunca entregues tu sobre a ninguna persona que no esté autorizada. Tres. Si por alguna razón no pudiste entregar tu sobre, depósitalo en el buzón. Familia de Centro Cristiano El Camino, te animamos a que te integres a los grupos de conexión, los cuales están conformados de la siguiente manera. Red de Matrimonios. Ellos se reúnen todos los lunes y martes a las siete de la tarde. Red de Hombres. Sus reuniones son todos los miércoles a las siete de la tarde. Red de Mujeres. Ustedes tienen una cita a las seis de la tarde todos los viernes. Red de Jóvenes Somos Uno. Ellos se reúnen todos los sábados a las cuatro y seis y media de la tarde. Si tienes alguna duda, consulta al mural de grupos de conexión que se encuentra ubicado en la parte de atrás de la auditoría. O bien, acude a módulo de información. Todos los martes a las seis de la mañana tenemos una cita con Dios para orar e interceder por nuestra ciudad. Te esperamos. Muy bien, pues solo para recordarte, en el último fin de semana de octubre tenemos la visita del pastor Roberto Evans. Tal vez algunos ya lo conocen, pero si no lo conoces, no puedes faltar de verdad. Va a ser una bendición para tu vida el que tú estés aquí. Así que te recuerdo, el domingo 29 de octubre, que es el último domingo, estará predicando en la mañana a las diez y en la tarde a las seis de la tarde nuestras reuniones. Y si tú eres servidor de aquí en la iglesia, te esperamos el viernes de ese fin de semana, viernes 27. Tenemos una reunión donde el pastor Roberto Evans estará ministrando a los servidores ese día a las siete de la noche. Así que si tú eres servidor, te esperamos a las siete. Si usted dice, yo no soy servidor, pero quisiera venir, pues por esta vez no, no se va a poder. Lo siento. ¿Por qué? Porque es para servidores, es un privilegio servir a Dios. Y por eso te animamos a que sirvas, a que termines tu escuela de discipulado y comiences a servir aquí en la iglesia. Entonces, te esperamos el viernes 27, servidor. Y te recuerdo, ese fin de semana es cambio de horario. Creo que ya termina el horario de verano y que según yo creo que se retrasa una hora el reloj. Así que velo anotando para que, pues no estaría mal que llegaras temprano ese día a la iglesia una hora antes. Entonces, no te hace mal. Si no lo quieres cambiar, no hay problema. Vente una hora antes de la iglesia a la reunión. Pero está bien, muy bien. Quiero que te pongas de pie si eres tan amable. Vamos a seguir adorando a Jesús. ¿Cuándo están listos para adorar a Jesús en esta mañana con todo su corazón? Yo te pido que cierres tus ojos y yo quiero que te enfoques en Jesús en esta mañana. Cierra tus ojos, no te distraigas y yo te animo que en esta mañana tú abras tu corazón a la presencia de Dios. Un encuentro con Dios puede cambiar toda tu vida, puede transformar tu vida en un solo instante. Abre tu corazón y dile Señor yo quiero en este día, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu poder, tu amor, tu gracia. Yo quiero conocerte Señor, quita las escamas de mis ojos que no me dejan ver. Quita todo aquello que me impide en este día mirarte a ti. Y en el nombre de Jesús yo abro mi corazón porque yo quiero encontrarme contigo. Ahora di esta oración conmigo, dile Señor Jesús muéstrame tu gloria. Abre los ojos de mi corazón en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Veo la luz frente a mí. Veo la luz frente a mí. Pero no te veré Pero no te veré Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Estoy asombrado Perdido en tu mirar Caminaré en tu presencia Como Jesús Rodea tu gloria Y asombrado el sol Pero no te veré Pero no te veré Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Quiero ver el rostro En mi amado Señor Yo corro a su presencia ¿Dónde es mi lugar? Corredor Corremos hacia ti Queremos encontrarnos Con tu presencia Contigo Muestra tu poder Muestra tu gloria 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 Mi amado Señor Yo corro a su presencia Donde es mi lugar Nuestro lugar está en ti Solo en ti Solo en tu presencia Oh, todo temor Es echado fuera en tu presencia Todo temor se va Y llega tu paz Tu paz Oh, ven precioso Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Muestra tu poder una vez más Trae tu presencia aquí Señor Queremos Señor que tú seas el centro de nuestras vidas Porque nada hay más valioso Nada hay más importante Señor Que tu presencia Que estar contigo Dios Es el centro de todo Dios Oh, Dios El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Tú has sido y siempre serás Cristo 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 Tú eres el centro Todo el centro de tu presencia Nada importa más que tú Oh, Dios Oh, Dios Tú eres el invitado Tú eres el centro de tu presencia 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 ¿Qué es el centro de tu presencia Tú eres el centro de tu presencia en el sur de mi ser hasta el cielo Cristo se encerró mi vida en el sur si mi vida en el sur de mi ser hasta el cielo Cristo se encerró mi vida en el sur si mi vida en el sur de mi ser hasta el cielo Cristo se encerró mi vida en el sur si mi vida en el sur el centro de tu iglesia se encerró el centro de tu eres de hacer eso hasta el principio y hasta el fin tu has sido y siempre serás Cristo 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 no hay otro nombre Cristo solo Cristo 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 tu eres tu eres el centro nada copla más que tú todo el universo mira mira en voz de ti Jesús en voz de ti en voz tu eres el centro nada importa más que tú Cristo otro todo el universo sentirá en voz de ti Jesús 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 de mi ser de mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Oh, oh, oh Tu eres quien más importante Oh, no hay otro como tú Eres siempre mío Glorioso Glorioso Hermoso Dios Oh, no hay otro mayor No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Que es Cristo Oh, oh, oh Que confesamos a Cristo Señor Que tú eres el más grande Tú eres el mayor El centro del universo De su Señor Todo gira al gozo En mi Señor Oh, oh Todo poderoso Te ha adorado Oh, oh De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Queremos acercarnos a ti Señor Nos acercamos ante tu presencia Nos presentamos como un sacrificio vivo Y agradable delante de ti Señor Nos entregamos a ti Señor Oh, oh No hay otro como tú Señor Me quiero acercar A tu lado estar Que el cielo se haga Que la muerte venga Que oír las voces De ángeles son Cantando unidos Aleluya Santo, santo, poderoso Gran yo soy Al que sirvo Y comparar Poderoso Gran yo soy Me quiero acercar Me quiero acercar A tu lado estar Al mundo amar Al mundo amar El oscuro Valle de huesos Me revivir Me revivir Cantando unidos Aleluya Santo, 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 poderoso Santo, santo, poderoso Grand yo soy Grand yo soy Todo poderoso Todo poderoso Grand yo soy Oh, oh Tu libre No hay otro como tú Oh, oh Tiembla ante ti la tierra Grand yo soy De monos unidos Al mencionar Tu nombre Rey de majestad No hay poder Infernal Que pueda resistir Ante el poder Y la presencia De gran yo soy 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 Aleluya Santo, santo, poderoso El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Al destino Al destino Comparable El gran yo soy El gran yo soy Gran yo soy Que pueda resistir Ante el poder Y la presencia De gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Oh, oh Gran yo soy Gran yo soy Puedes levantar sus manos Levanta tus manos delante del Señor Y comienza a adorarle Levanta tu mano de ese día Aleluya Te adoramos Señor Jesús Aleluya Santo, Santo eres tu Señor Te adoramos Señor Jesús Al destino Comparable Con un reyoso Que trae un sol Toda autoridad es de Jesucristo Hay poder en el nombre de Jesús Todo demonio tiene que huir Toda potestad, toda fortaleza demoníaca En el nombre de Jesús Hoy declaramos el poder del Espíritu Santo En el nombre de Cristo Jesús Todo demonio de tristeza, de enfermedad, de angustia, de dolor De depresión Todo demonio que venga a atar tu corazón Y que no te deja avanzar En el nombre de Jesús Hoy declaro el poder de la sangre de Cristo Sobre tu vida En el nombre poderoso de Jesús Cuanto lo creen en esta mañana Levanta tus manos y di conmigo Yo lo creo Yo lo recibo Yo soy libre En el nombre de Jesús Yo soy sano En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Puedes darle un aplauso de exaltación Al Rey de Gloria Aleluya 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 Te adoramos Te adoramos Adórale Adórale al Rey Adórale a Jesús Adórale al Rey de Gloria 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 Aleluya Amén Sí